¿Qué nos puedes platicar de lo que fuiste a ver, de lo que observaste y de algunos aspectos que tú consideres relevantes del gobierno de López Obrador en esos cuatro años? Fíjate que hubo tres cosas, bueno, cuatro cosas que me llamaron la atención. La verdad, yo nunca había estado en una refinería. Me había tocado estar en la decadereita en algún momento, en alguna gira de trabajo, pero nunca había visto algo como lo que vi el fin de semana. Es algo impresionante el trabajo que se hizo. Creo que fueron dos años y medio aproximadamente. Ya está la refinería prácticamente terminada. Y ahí, lo primero insisto es, pues este, yo había tenido oportunidad en la iniciativa privada. Conozco plantas de cemento, de acero, conozco incluso plantas de fabricación de vehículos, automotores. Y son procesos muy complejos. La industria petroquímica nunca había sido parte de mi cartera, donde había podido participar. En México no hay industria petroquímica. Solamente estaba monopolizada por Pemex, o sigue monopolizada por Pemex. Y bueno, en los últimos años, la política pública de Estado era ya deshacerse de la petroquímica. Entonces, lo primero es que es impresionante el tamaño de lo que vi, el orden de las cosas que vi ahí, el tamaño de los tanques, el tamaño de la... Ahí tienen un reactor que pesa 1,800 toneladas, que tuvo que venir una grúa especial, que nada más hay dos en el mundo, que casi casi el de la grúa cobra como un astronauta, ¿no? Para poder mover esa nave y luego ya se volvió a ir. Hicieron un puente impresionante también de un río interior que tiene la... O una pequeña cañada que tiene la refinería. Entonces, de entrada, pues, me llamó mucho la atención y me impactó que ingenieros e ingenieras mexicanas hayan participado en este proceso. Como la industria petroquímica se vino... Por política de Estado se vino deshaciendo, pues, evidentemente, hay jugadores internacionales que se hacen parte de las ingenierías. Segundo, pues, el tiempo de terminar el proceso constructivo, que fue lo que se entregó. Se entregó ya el proceso constructivo, ya está montada la planta. Hablan de dos años y medio. Con una pandemia me parece que es algo meritorio, pero hablé con unos ingenieros e ingenieras que estaban ahí y me llamó mucho la atención que ellos decían es que nosotros somos ingenieros petroleros, tenemos una industria petrolera que está entre las primeras 15 del mundo y no teníamos posibilidad de trabajar con nosotros. Incluso una de ellas era... Trabajaba para una empresa extranjera que tenía esta expertise, que creo que incluso el país de donde era esta empresa ni siquiera tiene petróleo. Entonces, me llamó mucho la atención cómo esta obra, algo que no vemos, es que se genera conocimiento para ingenieras y ingenieros mexicanos, siendo México aún una potencia petrolera por sus cantidades de petróleo que hay en el subsuelo. Y luego ya en la cuarta parte, bueno, viene el fenómeno político. El presidente ha demostrado durante todo este proceso que es un hombre de signos, de señales, de símbolos, y evidentemente la inauguración, que hay que aclarar que desde que empezó la obra pusieron esta fecha. No fue ad hoc, la corrieron solamente un día antes, pero la inauguración va dentro de esta dinámica presidencial de toda la vida del presidente, de trabajar mucho el tema de símbolos, de dejar mensajes claros, de fácil comunicación para los ciudadanos, particularmente para los seguidores del presidente. ¡Gracias!